Veremos en este vídeo como aplicar el filtro, el contraste de una fotografía con CSS3 a una imagen. Este filtro también es muy, muy útil y muy usado el del contraste, así que es tan sencillo como en la propiedad Filter, recuerden poner el prefijo de Chrome WebKit, ponemos Contrast y aquí tenemos que pasar de nuevo una cantidad numérica, no con porcentajes, no con medidas sino un número. Bueno, pues vamos a ver que sucede, por ejemplo si le doy un contraste del 5, aquí ven que el contraste va aumentando, en este caso los números no recomiendo que pongan muy altos, por ejemplo vamos a imaginar que le pongo un contraste 20, ¿no? ¿Ven el resultado? Si le pongo un 2000, no cambia, prácticamente no cambia, así que da igual poner un 20 que un 2000, ¿no? La cosa es que a partir de 100 números, la diferencia ya pues no se nota, el resultado es el mismo prácticamente. Entonces vayan, ¿no? De 0 a las cantidades que ustedes quieran, por ejemplo si le dan un 2, pues ahí lo ven, ¿no? Como el contraste, quizá no se nota tanto porque es más cercano al 0 que es el original, pero bueno el 0, perdón, el 0 anula la imagen, igual que los números negativos, si le pongo un menos 5, ahí si van, va agarrando, si le pongo un menos 20, ¿vieron? Que el resultado tampoco cambia mucho, entonces bueno, este es un valor que en el que los parámetros que les pasen, tiene que estar en torno al 0, para que ahí si parezca que se le está aplicando el contraste, por ejemplo si ponen un 0.5, ahí vieron como si, el 0.5 si vale, pero el 0 no, y si dan un 1.2, ya comienza a notarse un poco más el contraste, si aquí le doy un 3, pues ya se, si se aprecia más, ¿no? Y quizás, quizás esos números en torno al 3, 4 sean los que nos den el resultado que estamos buscando, más grandes, ¿no? Y más pequeños se vuelven muy grisáceos, así que en torno al 3 puede ser el resultado que queremos conseguir, ¿ok? Vamos a ver ahora otro efecto más en el siguiente vídeo.